Hola amigos, bienvenidos a este video tan especial en donde les voy a estar mostrando la previa a lo que va a ser el sorteo cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores acá en mi canal de YouTube y que mejor que festejarlo con ustedes ¿Qué voy a hacer? Voy a liberar accesos a determinados cursos algunos quizás ya los he liberado y que la gente que me sigue en las redes sociales se ha enterado y otros que nunca he dado cupón gratuito antes y además de eso también vamos a estar haciendo un sorteo de 500 dólares en 5 premios de 100 dólares cada uno bien, ¿Cómo funciona esto y qué es lo divertido? depende de ustedes el que se vayan liberando los cursos y lo vamos a hacer a través de una página web que yo he realizado y que ahora mismo les voy a compartir en pantalla como están viendo va a estar en mi página web, todavía el enlace no está publicado acá va a estar el video que voy a crear cuando llegue a los 100.000 suscriptores en mi canal explicando detalladamente cómo funciona y ahí van a poder ver el orden definitivo de los cursos porque en realidad lo que les voy a mostrar ahora es a modo ilustrativo decir 10 likes y 10 comentarios es sumamente poco por eso también le digo que esto todavía no lo definí acá van a tener el acceso a la publicación para que puedan ir a comentar y a dejar un like o los requisitos que diga acá y acá a la derecha van a ver el curso la cantidad de horas voy a estar liberando el productividad personal el de encuentro y postulate en una entrevista laboral exitosa porque mucha gente no sabe buscar trabajo de forma digital en mi curso de Pentesting Web con 18 horas de contenido el de Firewall, PFSense el de programación web que tiene 50 horas de contenido análisis de datos 7 horas Universidad CTF con 40 horas de contenido el de Scrum Master que es una certificación con 17 horas de contenido y el sorteo de los 500 dólares que también va a depender de ustedes que se realice se pueden agregar más cursos obviamente el orden de los factores puede cambiar así que en ese sentido no se preocupen el consejo que les doy la primera recomendación les voy a estar dejando la primera línea de la descripción la página mía que es esta en donde además de pueden aprovechar descargar los libros gratuitos pueden también seguirme en las redes sociales acá están todas las redes sociales y es la mejor forma de que ustedes se enteren además de aprovechar el contenido gratuito que comparto educativo es la mejor forma de que se enteren de los sorteos y que además puedan participar y puedan ayudar a que se cumplan los objetivos para que se vayan liberando los cursos el primer consejo que les doy y se los voy a decir seguramente en el video cuando llegue a los 100.000 compartan el enlace de esa página web para que todo el que llegue obtenga el cupón y además sepa cómo participar porque si ustedes comparten directamente el enlace del curso estarían perjudicándose a ustedes mismos así que si ven que alguien lo comparte de esa manera enójense pero bueno cuando llegue el momento del sorteo bien detalle importante cuando yo libero un cupón cuando se cumple un objetivo por reglas de Udemy no por una decisión una decisión mía personal los cupones duran 3 días el acceso es ilimitado para todo el mundo pero la posibilidad de acceder al curso de manera gratuita dura 3 días una vez que ustedes acceden al curso es decir a través del cupón gratuito accedieron al curso de pago de forma gratuita el curso es de ustedes para el resto de su vida pueden estudiarlo cuando quieran pero el tema es que en esos durante 3 días es cuando se tienen que registrar en el curso si durante esos 3 días ustedes se registraron el curso es para ustedes para siempre no van a poder hacer preguntas y van a recibir el certificado del curso esa es una gran diferencia en comparación de los cursos míos que son gratuitos como los que ven acá en donde por decisión de Udemy los cursos gratuitos no pueden tener más de 2 horas de contenido no les entregan certificado y tampoco pueden hacer preguntas en los cursos gratuitos por decisión de Udemy no mía por eso está bueno que aprovechen cuando libero cupones gratuitos para que accedan a cursos de paga de más de 2 horas de contenido puede tener menos de 2 horas de contenido pero ser de pago igual y tener el beneficio de poder hacer preguntas y recibir el certificado aprovechen y siganme en redes sociales para enterarse de exactamente cuando lance esta promoción sumense a la familia digital y que más que decirles que que nos vemos en algún video en alguna clase y hasta la próxima les dejo un abrazo digital y Gracias por ver el video.